¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy es... ¿Qué día es hoy? 3 o 4 de mayo, yo creo. No sé. Pero es un miércoles. Vengo llegando de la ciudad de Yuma, Arizona. Pues Cristina, el novio de Cristina trae un problema médico un poco serio. ¿Y a quién acuden ellos? ¿A quién acuden ellos? Digo, para las personas que dicen que lucro con estas pobres indefensas, inocentes, palomitas del Sahara. ¿A quién acuden ellos? ¿Ok? Sé que muchos de ustedes le han ayudado a ellos. Otros ya vieron que no hay remedio. Pero a mí me han estado hablando y hablando. ¿A quién más? Gilbert, háganos un video. Gilbert, ocupamos dinero. Pero Gilbert, mi novio está muy malo. Gilbert, esto. Entonces, pues... Aquí ando amigos. Quedé de verlos aquí. Quedé de verlos aquí. Y este... Aquí estoy en la iglesia. Permítame, mi novio. Permítame. Aquí todo es en vivo, ¿eh? Ay, qué, qué. ¿Cómo te tiembla la mano? Sí, aquí todo es en vivo, bros. En vivo, live. ¿Qué onda contigo? Ahí. No te me acerques mucho. Porque ahí eres doctora, ¿ya? ¿Qué onda? No, allá está. Mira, no puedes ni caminar. ¿Neta? Sí, le estoy diciendo a la gente, pues, que ocupas. Le digo, pues, esta chica, si no me habla aquí, a mí, ¿quién más te ayuda, mi amor? Sí, ya sé. Pero, pues, digo, porque ya ves. Sí, es que ya le eché sábila, mi Gilbert. Sí. Tiene como cuatro días con el grano. Ajá. Ya le eché sábila. No, no le reventó. Ajá. Le tuve que echar árnica tampoco. Le eché de este hierba del manso tampoco. ¿Y cómo se le reventó? Con el ajo. Con el ajo. Ajá, le eché alcohol y le eché ajo. ¿Y está ahí tirado, ahí? Sí, ahí está. Hijo de la... Pero no quiere él, por ejemplo, ir a... No, que sea camina, pero le duele. Y no quiere ir al hospital porque no, no, le tiene miedo a los hospitales. Y yo también. Pero ahorita le pueden hablar a la ambulancia, ¿no? Pero no quiere ir para allá. Y pues, a fuerza no, le tiene al baño y voy a ir. ¿Qué onda, brother? ¿Qué onda? ¿Dat malón? Sí. ¿Pero por qué no quieres ir a la... No, es de los hospitales más que no la gente. No, pero no puede estar así. No, pero yo, mi mamá siempre me enseñó que siempre fuera de clínica particular. Clínica particular, pero a veces que no se puede. No, pero... Pero ya se le reventó un poquito. Sí, pero le reventó por las orillas. El doctor me dijo que me iba a ver hoy también. Ajá. Ah, ok. Le reventó por las orillas y pues no le sale todo. Tiene que reventarlo donde está el mero grano. ¿Completo, verdad? Ajá, y ahí es donde tiene todo el cochinero. Sí, ya sé. ¿Y te duele hoy? Sí, duele bien feo. No puedo ni acotar, no lo puedo ni ventar ni estar parado. No, ya sé. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó, mister? ¿Qué ha habido? Nada. Nada. Pues lo voy a llevar a la CIMI a ver qué me dicen ahorita porque para ver si le sacan de una vez allí ellos. Ajá. Pero pues... Yo traigo esto. Es lo que me dijeron que me iban a cobrar. Pero lo de... Él, esa parte. Ah, bueno. No, ya pídeselo a él. Entonces, ¿cómo le hago a mi Gilbert? Porque no quiere ir al hospital, pues. Ok, pues, mira. Tienes que ir ahorita a una similar, a una... A la que sea. De esas de que ibas a ir. Llevarlo a fuerzas. Tienes que ir ahorita. No, si va. Ah, llévalo. Cuando ahorita que lo evalúen, como ya tiene ahí casi vivo ahí, en ese momento el doctor algo va a hacer. Ah. Le va a decir, espérate, le va a lavar, le va a limpiar, le va a poner unas gasas, me imagino. Y luego te va a decir, cómprale esta pomada y esta y esta. Ya si el doctor dice que requiere que después le saquen el espribo ambiente, ya es otra cosa. Pero por lo pronto, llévalo ya así. Sí, sí le voy a llevar. Sí. Es que ya lo llevé y me dijo el doctor que supaba que se le quitara inflamación. Verdad, pero ya le eché, ya se toma el...